Ese no es un líder religioso, es una persona demented, demented, demented. Ese no es un líder religioso. Bueno, luego de un millón de años luz, como decía Gustavo Cerati, aquí estoy presente. Gracias a todos los suscriptores y amigos que me han escrito mensajes hermosísimos. Los espero hoy a las 7 pm Ciudad de México, hoy 29 de octubre, viernes. Vamos a hacer un reencuentro y a celebrar un año de libertad, un año del canal Ex la Luz del Mundo Libres. Un canal que hacemos entre todos, tu canal. Te espero hoy 7 pm Ciudad de México. Muchas gracias, nos vemos.